El pasado 9 de septiembre se realizó el primer festival gastronómico Me Sabe a Sibar, realizado por la marca Continental. Hola, estamos acá en el primer festival Me Sabe a Sibar, realizado por Continental. Es un festival al cual alineamos un poco con el propósito de nuestra marca, que es mantener viva la identidad de los sabores de El Salvador a través de los platillos y de las raíces de los platillos que por años han acompañado a El Salvador. Este primer festival, pues, lo Continental lo ha organizado, ha traído ciertos locales y emprendimientos y restaurantes conocidos de El Salvador y la idea es que desde los más jóvenes hasta los mayores puedan disfrutar y volver a traer a las mesas y al paladar de estos salvadoreños, pues, todas las raíces y tradiciones y que no se pierda realmente la tradición de los platillos de la gastronomía salvadoreña. De hecho, este es el primer festival y la idea es, pues, que Continental siga organizándolo por muchos años más. Este es el primero de muchos que esperamos que realmente nos puedan visitar y acompañar cada año. El festival contó con la presencia de emprendedores de comida local con recetas tradicionales de la cultura salvadoreña. Con el objetivo de abonar el legado culinario local para las generaciones presentes y futuras. Con 50 años de presencia en el mercado salvadoreño, Continental nos invitó a sentirnos orgullosos de nuestros colores, aromas, ingredientes y platillos. El evento fue abierto al público, quienes llegaron al lugar con la intención de consumir su platillo salvadoreño favorito. Aquí encontramos yuca salcochada o frita, acompañada de merienda, pescaditas o lo que usted deseaba ponerle. Panes con pollo, típicos como nuégados empanadas y sin faltar las deliciosas pupusas. Y algunas opciones refrescantes como sorbetes y minutas. Pues la estamos pasando muy bien. Debían de hacer más actividades de estas porque uno se viene a divertir, ¿verdad? ¿Cómo se dieron cuenta una de esto? Pues nos dimos cuenta por esta amiga que ha venido, Martita. Ella nos dijo que va a haber un festival de comida. Ajá. ¡Es todo! Hemos comido mariscadas de Doña Maurita. Hemos comido la yuca de Guayúa. Hemos comido los panes rellenos, sorbete de todo, minutas de todo y está muy rico. Estamos invitándolos a todas las personas que puedan venir a disfrutar de estos eventos que se realizan aquí en Salamanca. Más de 35 años fabricando quesadillas. Es un pan tradicional muy autóctono de El Salvador y tiene la receta desde mi bisabuela. Búsquenos en Salcoa Titán, en la Ruta de las Flores principalmente, como Cienfuegos Café o Cienfuegos Quesadilla típica artesanal. Y en el Centro Histórico estamos en el edificio Letona, en la terraza del edificio Letona y ahí dice Cienfuegos Café también. Durante el festival se desarrollaron diferentes actividades como pintacaritas, música en vivo. También impartieron diferentes talleres en los que los asistentes pudieron participar. Mesabia Cibar fue un gran éxito y es uno de muchos que la marca está considerando realizar. Siga pendiente de las redes sociales para conocer más sobre sus próximos eventos. Para este es El Salvador, Brenda Granados.